Hoy en Pasión por las Motos te presentaremos todo lo que sucedió en la gran travesía extrema. Tendremos también las rodadas del fin de semana y te mostraremos un resumen de todo lo que pasó en la gran final del Dakar y por supuesto mucho más. Te advertimos que este programa causa adicción a las motos, así que arrancamos. Recuerda que estamos en línea a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión. Escríbenos y te estaremos respondiendo y saludando hasta el lugar en donde nos estés sintonizando. Ahora sí comenzamos nuestro programa con lo mejor de lo vivido en la travesía extrema Sierra de las Minas, en donde participaron más de 50 pilotos que disfrutaron de los bellos paisajes de nuestra hermosa Guatemala. Pasión por las Motos Pasión por las Motos mis amigos Hola amigos, les saluda Miguel Estrada y les voy a contar todo lo que sucedió en esta gran aventura. Déjenme contarles que las actividades para las ATVs y UTVs dieron inicio con la tan esperada travesía extrema el pasado sábado 20 de enero en la ruta Sierra de las Minas, que cuenta con el total apoyo de Yamaha. El epicentro fue en Hotel Hacienda La Vega, ubicada en kilómetro 92, carretera Las Verapaces, en donde fueron llegando en sus poderosas máquinas 4x4. Al dar las 9 de la mañana se dieron las indicaciones de la ruta, así como las recomendaciones y se presentó al equipo que hace posible que eventos como este cada día sigan creciendo. Todos los pilotos pagaron su inscripción que les incluía trazo de ruta, soporte médico, mecánico, refacción y almuerzo. Encabezó el recorrido nuestro director, Julio Alvarez, quien a bordo de una Yamaha YXZ, abrió paso a los más de 55 pilotos y copilotos que recorrieron 84 kilómetros. En un recorrido lleno de obstáculos naturales como piedras y veredas. En la primera etapa, los asistentes encontraron pendientes muy elevadas y rocosas, por lo que el 4x4 fue sumamente necesario. Además, algunos necesitaron el apoyo del equipo barredor que nunca dejó a nadie tirado en la ruta, ya que se brinda el apoyo mecánico y médico durante todo el evento, el cual también es aprovechado por los asistentes para pasar un momento agradable y disfrutar de bellos paisajes. Se recorrieron las aldeas Marajuma, el Pacayal, el municipio de Morazán, aldea Aristondo, entre otros hermosos lugares que se dejaban apreciar desde lo más alto de la Sierra de las Minas. Además, se hicieron diferentes paradas para refaccionar y reagruparse, así como continuar con el recorrido. Durante la ruta, los lugareños salían a las calles para ver la caravana de más de 40 máquinas y saludaban a los pilotos que muy cordialmente correspondían a los saludos. Luego volvían a adentrarse a los bosques pasando por pequeños pasos de ríos en donde aprovecharon a refrescarse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los kilómetros siguieron su mando y al mediodía llegaron al punto acordado para servir el almuerzo, que fue justamente en medio de la ruta, donde aprovecharon a descansar y a recobrar fuerzas. Bueno, aquí estamos ahorita en la cumbre para almorzar. La travesía estuvo muy, muy, muy bonita, mucho polvo, mucha piedra, estuvo excelente, excelente. Aquí tenemos a nuestro amigo Jorge. Bien, aquí se vive la pasión por las motos. Pasión por las motos. Pues buenas tardes, aquí estamos ya viniendo con el 40 kilómetros de recorrido de esta intensa, excelente ruta que nos ha preparado el equipo de pasión por las motos. Muy intensa, muy interesante, pero agradecemos sobre todo la seguridad, lo bien planificado. Estamos en el tiempo del almuerzo y agradecemos a Julio, a su esposa, a todo el staff que nos ha venido cuidando y de verdad agradecemos nuevamente por este evento tan bien planificado. Mi nombre es Fernando, mi hijo Juan Pablo y vivimos pasión por las motos. Somos la familia Rosales, yo soy Sergio Rosales, nos encontramos en Sierra de las Minas, un evento bastante extremo, con precipicios y cosas bien interesantes. Hemos pasado bien la primera parte de la ruta, gracias a Julio y a todo el staff por el gran evento de hoy. Los invitamos a todos ustedes para que vengan y participen también a Pasión por las Motos. Hola amigos, buenas tardes, aquí estamos ya degustando de nuestros alimentos a mediación de la travesía. La verdad es que muy buena como siempre, siempre luciéndose con el marcaje y todo, una pasada de un pequeño riachuelo, muy bonito, muy divertido. La verdad es que se los recomiendo, ya esta es la cuarta vez que venimos, venimos de Chiquimula y muy contentos siempre por disfrutar tan sana distracción. Estas travesías extremas son realizadas en parejas o bien con toda la familia. Es por esto que esta modalidad cada día está creciendo, ya que es una aventura en familia, donde solamente utilizando estos vehículos se puede conocer cada rincón de nuestra hermosa Guatemala. La próxima travesía extrema está programada para el 17 de febrero y estará visitando el municipio de San Arate, Huastatoya. Este fue el primer evento de travesía extrema porque todos vivimos la... ¡Pasión por las Motos! El ciclo escolar ya dio inicio y esto lo sabe muy bien el gremio motorizado que en esta ocasión se unió para apoyar el evento Un Granito de Arena por la Educación apoyando con útiles escolares para la escuela El Jato en Barberena Santa Rosa. Así que vamos con Miguel para que nos amplíe la información. ¡Gracias Sara! Y bien amigos, quiero contarles que Bikers Family MC Guatemala por tercer año consecutivo realizó el evento Un Granito de Arena por la Educación a beneficio de la escuela rural El Jato ubicada en Barberena Santa Rosa. Al llamado acudieron integrantes del motoclub Motochapines así como bikers independientes por lo que se reunieron en Gasolinera Puma ubicada en los Proceres Zona 10 a las 7 de la mañana donde se recolectaron todos los útiles escolares se los llevaron en un pick-up hacia la escuela ya mencionada. Dentro de estos artículos donados lograron recolectar cuadernos, carayones, cartulina, lapiceros y pegamento. Antes de rodar hacia su destino final Santa Rosa procedieron a dar los lineamientos a seguir así como aspectos importantes de la ruta encomendaron su camino a Dios por medio de una oración y salieron en rodada rumbo a la escuelita El Jato a las 8 de la mañana. Mientras tanto, los niños ya esperaban con mucha ilusión y los recibieron con los brazos abiertos y se mostraron muy agradecidos por esta noble actividad. Una representante de la escuela les brindó las palabras de bienvenida y agradeció esta noble causa dedicándoles una pequeña oración y también una bella canción. Cada uno de los niños se dirigió a cada participante para entregarles un dibujo de un motociclista elaborado por ellos mismos, utilizando su propia creatividad. El motoclub organizó diferentes juegos en donde participaron todos los pequeños en el cual participaron todos muy contentos. Al finalizar los juegos se repartió la respectiva refacción un pedazo de magdalena delicioso acompañado de un jugo o una gaseosa. Las maestras agradecieron a los bikers participantes por su noble gesto ya que la escuela rural El Hato es una escuela de bajos recursos y con esto ellos hicieron un gran aporte a la educación. Y así comenzaron con el pie derecho este año escolar 2018. Buen día, mi nombre es Alan Solórzano soy el presidente de Biker Family el día de hoy nos reunimos en la gasolinera Puma Peóceres con destino a Barberena Santa Rosa a la escuela El Hato manejamos por toda la carretera El Salvador hasta la escuela que era el destino donde tenemos pensado realizar unas actividades de convivencia con los niños y lo más importante y el fin de la actividad que era venir y donarles útiles escolares a los niños que en verdad es una escuela muy humilde que los necesita tuvimos el apoyo de un par de motocrups que nos acompañaron y bikers independientes que también se acercaron hicieron su denativo para apoyar la causa también asociaciones fuera del gremio de los motoristas dieron su granito de arena como denominamos nosotros como protejo mi comunidad estuvieron las empresas donde trabajan el resto de miembros del grupo que dieron su aporte y ya esta es con gracia es el tercer año consecutivo que venimos esperamos poder seguir participando y tener la oportunidad de siempre ayudar a estos pequeños verdad que es el fin de esta actividad mi nombre es Alan Solórzano y yo vivo la pasión por las motos muy buenos días mi nombre es Gladys Moreira estamos acá en las instalaciones de la escuela rural Finca El Jato acompañados de diferentes clubes de motos quiero agradecer de forma personal acá el apoyo que le dan ya por tercer año consecutivo a nuestros niños de primaria muchísimas gracias por el apoyo gracias por la anuencia y ante todo por creer en nuestros niños que son el presente de Guatemala muchísimas gracias a cada biker de cada grupo que hizo su aporte económico como también físico en el día de hoy pues se va se está haciendo la entrega de cuadernos de útiles en general que van a contribuir a la formación de los jóvenes señoritas de primero a sexto primaria muchísimas gracias por el apoyo Dios se los pague Dios se los multiplique agradecemos porque recordando de que cada niño que está en el aula es un futuro prometedor el que va a tener porque se está formando muchísimas gracias biker gracias por creer en la educación Dios me los bendiga y los guarde siempre soy Gladys Moreira y yo vivo la pasión por las motos te presentamos nuestra nueva Honda 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 Por algo le dicen la musculosa. Nuestra nueva Honk i3s es la moto ideal para el ahorro de gasolina. Para que puedas aprovecharlo al máximo, queremos mostrarte cómo puedes usarlo. Siempre recuerda tu seguridad. Utiliza casco, chumpa, guantes y todos los implementos necesarios para garantizar tu protección. Bueno, primero lo primero. Asegúrate de que el interruptor de i3s se encuentre en la posición de ON. Enciende tu motocicleta y comienza a disfrutar del camino. Cuando te detengas, asegúrate de colocar la moto en neutro y suelta la amanecida de clutch. Transcurrirán 5 segundos y tu Honk se apagará automáticamente. Esto significa que el sistema i3s ha entrado en acción evitando consumir gasolina cuando no lo necesitas, generando un gran ahorro para tu bolsillo. Cuando quieras volver a avanzar, solo jala la amanecida de clutch para que tu Honk se encienda automáticamente y listo. Continúa disfrutando de toda la potencia que solo su nuevo motor de 15.6 caballos de fuerza te puede dar. Ven a conocer nuestra nueva Honk en tu agencia más cercana. Será un gusto poder atenderte. Recuerda, Solo Giro te ofrece el mejor sistema de ahorro de gasolina, los motores más eficientes y 4 años de garantía para que puedas recorrer tus caminos con total confianza. Búscanos en Facebook como Motos Giro Centroamérica. Visita nuestra página web www.motos-mediogiro.com O escríbenos por WhatsApp al 4229-0000 porque con Giro nada te detiene. JCN presentó en conferencia de prensa los nuevos modelos de motocicletas 2018 de la marca italiana que representan. Ahí se encuentra Inés que nos va a ampliar la información. Y hoy estamos en la presentación de JCN que nos trae su nueva línea Aprilia 2018. Acompáñame a ver estos nuevos modelos. Y acá me encuentro con Christoph Erniemann, representante o gerente de JCN. Felicidades, el evento estuvo increíble y las motos están maravillosas. Cuénteme, ¿cómo se encuentra esta noche? Muy bien, Inés, muchas gracias. Pasión por las motos, gracias por estar hoy en la noche con nosotros. Estamos muy contentos, muy emocionados de estar lanzando cinco nuevos modelos. Dos motos de producción limitadas. La primera es la V7 Aniversario y la segunda que tenemos atrás es la V7 Racer. Aparte de eso, Inés, tenemos las Aprilia. Cada vez que hablamos de Aprilia tenemos que hablar de tecnología, de potencia, de adrenalina. Y tenemos la Shiver 900, la Dorsoduro 900 y la Tuono 1100. Bueno, varios de los invitados me han hablado muy bien de la Shiver. ¿Cuál es la diferencia de todas las demás? Bueno, nuestra Shiver es un motor 900, una Naked, puede ser una moto urbana, una moto para viajes, una moto de un look radical. Y estamos felices con este nuevo diseño que sacaron de la Shiver. Felicidades, están muy hermosas las motos, muy novedosas. Muchas gracias, los esperamos en, como les dije, en Cayalá, Okla Mall o Avenida Reforma. Bueno, seguimos más con pasión de las motos. Pues acá me encuentro con el caballero Christian Schieber. Cuésteme, Christian, ¿qué le pareció el evento? Pues viendo los nuevos modelos Aprilia 2018, realmente lindas las motos italianas. La que más me gustó fue la Aprilia Dorsoduro que tenemos aquí enfrente. Una preciosidad, vengan a conocerlas. ¿Cuál es su moto favorita? ¿Por cuál se decide usted? No sé, usted dígame, ¿cuál quiere que me lleve? ¿A qué? ¿A la Shiver o la... Pues me dijeron por ahí que hay una que tiene su apellido. La Shiver tiene mi apellido, pero realmente me voy por la Dorsoduro. Continuamos conociendo la opinión de otros invitados. Acá me encuentro con Juan de Dios, representante de ventas de JCN. Juan de Dios, háblanos de la nueva línea que acaban de ingresar. Hola, pues yo les voy a comentar un poco acerca de la Aprilia Shiver 900 y la Dorsoduro 900. La Dorsoduro 900 es una moto que antiguamente venían en motor 750 y 1200. Y por eso nació la nueva 900. Es una fusión con un motor bastante grande en cilindraje, 95 caballos. Una moto super moto y es una de las más divertidas para manejar en la ciudad. Bueno, con la seguridad de las motos. Te puede decir que trae un Traction Control Assistance, ABS a los frenos, distintos sistemas de mapeo. Por ejemplo, si está lloviendo o si quieres hacer un poco de touring o sport, ya te da todos los caballos. Y esta fue la presentación de JCN y su nueva línea Aprilia 2018. Continuamos con más de Pasión por las Motos. Pasión por las Motos Es momento de una breve pausa comercial, pero al regresar te presentaremos un robot fabricado con piezas de motocicletas hecho aquí en Guatemala. Así que no le cambies. Acelera tus emociones. Acelera tus sentidos. Acelera tu motor. Acelera tu pasión con la moto que más se adapta a tu estilo de vida. Viví una experiencia única. Pasa a tu agencia Yamaha más cercana. Y llévatela en cuota. Yamaha. Where's your heart? Hemos creado un nuevo estándar en limpieza. Otro nivel en protección. Redefinimos la potencia. Hemos creado la mejor generación de hulbo lubricantes. Uno lubricantes. Calidad en movimiento. Hola amigos de Pasión por las Motos. Yo me llamo Jeremiah Oliveros Aguilar. Tengo 10 años. Yo corro actualmente en la 65 Open y la 85 9 a 11. Y les tengo una gran noticia. Yo estaré corriendo en Estados Unidos y formaré parte del equipo 7MX Factory. Mi compañero de equipo será Larry Reyes. Y estaremos corriendo en JS7 Spring National. Y trataremos de clasificar en Loretta Lins y en Mini O's. Gracias a todos. Si tienen un sueño, cúmplanlo. Nunca se rindan. Gracias a BRC por apoyarme y brindarme mi patrocinio. A 7M Factory. A Pasión por las Motos. Mi nombre es Jeremiah Oliveros Aguilar. Y yo vivo por la pasión de las motos. Y llegó la gran final del Dakar. Así que prepárate para ver lo más destacado y quiénes fueron los protagonistas de esta dura competencia a continuación. Las victorias de Kevin Benavides en motos, Ignacio Casale en quads, Jingle de Villers en coches y Tom Van Geniunten en camiones en la última especial no han provocado cambios en lo alto de la jerarquía del rally. Matthias Wagner se ha convertido en el primer ganador austriaco en motos, permitiendo a la marca de la misma nacional proseguir con su dominio en la prueba al sumar un 17º Dakar consecutivo. Por su parte, el chileno Ignacio Casale se impone en su segundo Dakar después de dominar de principio a fin la clasificación general. En total, 191 vehículos han terminado en la cuadragésima edición 85 motos, 32 squads, es decir, un 55% de los que partían en Lima hace dos semanas. La carrera de motos más reñida que nunca no tardó en ofrecernos su primer cambio de tomas con el abandono prematuro de Sam Sunderland en las dunas de San Juan de Macona el cuarto día del rally. El vigente campeón, ganador de dos de las tres primeras etapas, dejaba vía libre a una manada especialmente hambrienta, liderada por Edwin Van Biberen y Kevin Benavides. Los dos pilotos harían peligrar el habitual dominio de KTM, relevándose en el primer puesto en varias ocasiones. Pugna en la que no faltaron los brillantes recitales de Joan Barreda o Antoine Meo, antes de una décima etapa intensa y devastadora. Esa jornada, que tendría que haber permitido al joven argentino triunfar en su tierra, pondría fin a sus esperanzas debido a un terrible error de navegación en los ríos de Belén al final de la especial. Otros favoritos cayeron en la trampa, entre ellos Toby Price, mientras que Matías Wagner y Van Biberen lograban salir airosos. Posteriormente, una dura caída del piloto de Yamaha, a tres kilómetros de la meta, dejaba al austriaco solo a la cabeza del Dakar. Gracias a una gestión perfecta de la prueba al final, Wagner se adjudica a sus 31 años el más bello galardón de su carrera y permite a KTM fardar de una increíble serie de 17 victorias seguidas. Con tres victorias consecutivas en las tres primeras etapas, Ignacio Casale hizo cundir el pánico entre sus rivales. Por su parte, Sergei Karyankin, vigente campeón de Java el Dakar, tras sufrir una lesión en el rally, al igual que Rafal Zanik, ganador del 2015. A continuación, el piloto chileno supo dominar bien la carrera. Al mismo tiempo, permitió a dos jóvenes argentinos, que representan el futuro de la disciplina de quads, mostrar su talento. Se trata de Nicolás Cavagliasso, 26 años, y Jeremías González Ferioli, de 22, que completan el podio final de la categoría en ese orden. En el segundo año de los SXS, Reinaldo Varela ha hecho una gala de su gran regularidad en los primeros puestos, a lo que hay que añadir cinco victorias de etapa que le permiten subir a lo más alto del podio. El brasileño ha tenido que pelear entre otros con un feroz Patrice Garrus, quien también ha sumado cinco victorias. Contratado en el último momento por Honda para sustituir a Paulo González, lesionado, José Ignacio Cornejo Florimo ha cumplido con creces su cometido en este segundo Dakar después de una primera participación en 2016. El piloto chileno de 23 años ha logrado entrar en varias ocasiones en el top 10, una posición que ocupa igualmente en la general en la meta final del rally. Cornejo, siguiendo la estela de Kevin Benavides, podría convertirse en el nuevo diamante en bruto que Honda necesita para hacer caer al gigante de KTM. Recuerda que al comprar tu motocicleta en la red de distribuidores Itálica, obtienes grandes ventajas, como el taller autorizado para activar tu garantía, además de muchísimos repuestos a tu servicio. Un robot hecho de lata y partes de motocicletas te va a sorprender. Su creador fue Wilfredo Morales, quien nos cuenta esta gran historia. ¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Estamos en Motoservicios Morales, mi nombre es Wilfredo Morales. Y hoy les quiero comentar un poco sobre la creación que hicimos esta vez con mi equipo de trabajo, que realmente surgió a base de varias ideas de todos. y pues realmente pensamos en hacerlo y darnos a la tarea de crear esa idea. Y así fue como surgió nuestro Terminator de Guatemala. Realmente todo está hecho a base casi de repuestos de motos. Como pueden ver, el escape fue o es lo que aparentemente es su arma. Las cadenas de motos simulan las municiones del arma. La parte de la cabeza está hecha de roldanas, tuercas y un poco de lata como doblada o martillada para darle la forma del cráneo. Sus brazos fueron hechos con shocks, los ojos con unos bushing. La parte de los pies también a base de shocks y tornillos largos como ejes de llantas. La parte de lo que son costillas son como desploc de motos, ¿verdad? La parte de desploc traseros. Tenemos como automáticos de pasola. Se fue generando un montón de ideas que poco a poco fueron creando lo que ahora es nuestro robot, ¿verdad? Realmente creo que es la primera creación ya en grande que hacemos. Pero nos gustó y creo que vamos a empezar a hacer como que otras ideas y surgir más ideas para poder hacer otras piezas como esta, ¿verdad? Realmente lo que me llevó o nos llevó a la creación del robot fue por la película Terminator que creo que a todos nos gustó en su época, ¿verdad? Aún la sigo viendo y me gusta. Fue la que nos llevó a hacer esta creación, ¿verdad? Empezamos prácticamente por lo que es los pies, la estructura de los pies para tener una base. Creo que nos quedó como pensábamos. Pensábamos y si es la primera creación que hacemos ya grande, pensamos seguir haciendo otras que luego pasión por las motos es la primera en saber cuáles van a ser. Para poder llegar a hacer otras más y a escalas más grandes, ¿verdad? Realmente el robot nos llevó aproximadamente de 5 a 6 meses, que era en los tiempos libres donde nos poníamos con mi equipo de trabajo entre unas aguitas, carnitas o algo de botana, nos poníamos a hacer, pues seguir haciendo, darle más realismo al robot, ¿verdad? Entonces, usamos muchos tiempos libres y la verdad es que aparte de que lo hicimos y creamos una obra de arte, también nos divertíamos entre risas y qué le poníamos, qué no, y surgió así nuestro Terminator. Bueno, y realmente esto no hubiera sido posible sin mi equipo de trabajo. Así como es el soldador, que es Mario Méndez, tenemos también en el equipo a Pablo Ruiz, tenemos a mi papá, que es Freddy Morales, también el compañero acá, que es logística y electrónica, Luis López, y pues por supuesto, su servidor, Wilfredo Morales. Nosotros realmente no hubiera sido posible crear esta obra de arte si no hubiera estado todo el equipo presente. Y pues nosotros acá en Motoservicios Morales vivimos la pasión por las motos. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la agencia Jauge, ubicada sobre la avenida Bolívar. Me acompaña Lauro Blanco. Bienvenido a Pasión por las Motos. Quisiera que nos comentara, sabemos pues que Jauge tiene una diversidad de motocicletas que ofrecerle a sus clientes y en esta oportunidad tenemos acá un modelo del cual quisiera que nos comentara pues sus características para que nuestros televidentes la puedan conocer. Claro que sí, bienvenida Sara. Pues le estaba comentando que nosotros tenemos este modelo que es la DK, es un motor bien bonito, o sea, es un motor aerodinámico, donde pues esta moto lo que tiene es que le hace 160 kilómetros por galón, súper económica, es un motor balanceado, eso quiere decir de que a alta velocidad no le vibra para nada a la moto, es una moto que tiene llantas tubulares en lo que es en los shock, tienen cinco etapas donde pueden ustedes colocarlo y pues es un muy bonito estilo. La verdad es que es una muy buena opción para todos aquellos que están pensando en adquirir pues una nueva motocicleta. ¿Cómo estamos entonces con los planes de financiamiento? Sí, nosotros tenemos variedad de estilo, aleaciones con banco, donde pues tenemos crédito propio, nosotros pues manejamos ahorita súper promociones en precios bastantes económicos. Excelente, ¿dónde los pueden ubicar exactamente entonces nuestros televidentes para darles la dirección exacta y que ellos puedan visitar la agencia? Nosotros nos ubicamos en Avenida Bolívar 36-58 de la Zona 3, estamos aquí para atenderles. Muchísimas gracias por esa información, Laura, así que ustedes ya lo saben, la invitación está hecha para que puedan venir a adquirir su motocicleta a la agencia JAUGE ubicada sobre la Avenida Bolívar. Nosotros continuamos con más de Pasión por las Motos. Quiero contarte que el Club Apache de Guatemala y El Salvador tuvieron un encuentro amistoso. Rodaron kilómetros para poder compartir un momento agradable entre amigos y compañeros de carretera. El pasado sábado 20 de enero se vivió el gran encuentro entre Club Apache Guatemala y Club Apache de El Salvador, corriendo el ADN de las competencias en las calles guatemaltecas. Los integrantes de Club Apache de Guatemala se reunieron en la gasolinera Puma ubicada en los próceres Zona 10 a las 4.30 de la mañana, saliendo muy contentos en rodada rumbo a su gran encuentro, el cual se llevó a cabo en la salida hacia la frontera El Salvador. Para darle la bienvenida a Guatemala, el Club Apache GT organizó un colazo hacia la antigua Guatemala, reagrupándose en gasolinera Shell Liberación y dirigiéndose en rodada rumbo a esta ciudad colonial, retornando a la ciudad capital alrededor del mediodía para reunirse en Flash Ship TBS Macesa, ubicada en la Zona 4, en donde representantes de la marca los recibieron con un buen ambiente. Buena música, hermosas edecanes y deliciosas pizzas, para hacerlos sentir como en casa. A todos los participantes se les entregó una pulsera, la cual contenía números que entraban al sorteo, de exclusivos productos, entre ellos cascos, lubricantes y llaveros. Horas más tarde retornaron a sus hogares muy contentos, por haber compartido un día con apasionados por las motos y usuarios de la marca TBS Apache. Hola, muy buenas. Mi nombre es Carlos Hernández, muy conocido como JC Hernández. En El Salvador pertenezco, soy el fundador de Motoclub Apache San Miguel. Hemos hecho un recorrido de prácticamente casi 700 kilómetros para venir acá a compartir con los compañeros que son de Club Apache Guatemala. La experiencia ha sido muy bonita porque no habíamos venido a este país, ¿verdad? Queremos agradecer a todas las personas que han estado con nosotros desde el inicio de la rodada hasta el fin que ha sido para terminar acá en Macesa. Tenemos un cansancio bastante pesado por el recorrido, no lo esperábamos que fuera así, por las rutas que hemos tomado nosotros anteriormente que han sido bastante cortas y no de este tramo que hemos hecho hasta ahora. Agradecidos con Dios por habernos traído con bien y al igual esperar de que nos lleve con bien a nuestros hogares. Gracias a Pasión por Motos que está con nosotros, a las personas que nos han estado esperando acá también de Club Apache Guatemala y a Macesa, más sin embargo, darles el apoyo de parte de nosotros, ¿verdad? Y ellos que nos apoyan a nosotros también con lo que necesitemos. Al igual, nos recibieron con un pequeño refrigerio, nos sentimos agradecidos, no solo de parte de mi persona, sino que de todo el club. Así que mil gracias. Estamos a la orden también para cualquier invitación que nos hagan a este país. estamos disponibles a rodar sin nada de que nos detenga. Mi nombre es Carlos Hernández y vivo a Pasión por las Motos. ¿Qué tal amigos? Yo soy René González, presidente del Club Apache Guatemala. Pues en esta ocasión tuvimos la actividad de poder hacer un encuentro con el Club Apache San Miguel. Ellos vienen desde El Salvador. Nuestro punto de salida fue hoy a las 5 de la mañana en dirección a la frontera, en cual ahí nos encontramos con nuestros amigos y hermanos salvadoreños. Retornando a la ciudad de Guatemala a eso de las 11 de la mañana para luego dirigirnos a Macesa, zona 4, donde nos recibieron con un almuerzo, varias actividades, varios premios que tienen para nosotros. Gracias a Pasión por las Motos y a Macesa por el apoyo que nos han dado. Invito a todas las personas y usuarios de TBS que si quieren integrarse al Club Apache Guatemala, pues pueden buscarnos en Facebook, pueden enviarnos solicitudes y con mucho gusto se pueden apuntar a las rodadas. Yo soy René González y yo vivo a la Pasión por las Motos. Buenos días, gracias a Pasión por las Motos por estar aquí presente en este pequeño evento donde pudimos recibir al Club Apache de Guatemala y de El Salvador. Fue un gusto para nosotros por los atender, poder compartir con ellos, poder darles un poco de alegría en un momento dado con un pequeño refrigerio, unos premios y esperamos a los amigos de El Salvador que regresen sin ninguna novedad y a los compañeros de Guatemala pues espéralos nuevamente aquí en Macesa, zona 4, donde somos la tienda Flasher de TBS. Gracias por estar aquí y es un gusto por los atender. Hola amigos, mi nombre es Hubert Sifuentes, yo vivo a Pasión por las Motos. El futuro de la mensajería llegó a Guatemala. Díganle a Dios a tener que esperar. Todo un día para entregar sus paquetes urgentes. No más tráfico, por solo entregar un sobre. Lo único que tienen que hacer es descargar en su móvil el app de entrego, un servicio de mensajería que cuenta con el respaldo de Cargo Expreso y listo, todos sus problemas de envíos están resueltos. De ahora en adelante, si tienen que enviar un sobre, un cheque, un casco, lo que sea que un mensajero en moto pueda llevar, lo pueden hacer con tan solo un clic. Observen, solo hay que abrir la aplicación, seleccionar el punto de partida y en segundos, uno de los cientos motoristas aliados de entrego toma el servicio, recoge el paquete y en cuestión de horas lo lleva a su destino de una forma rápida y segura. Lo mejor de todo son las tarifas, 30 quetzales los primeros 15 kilómetros y 2 quetzales por kilómetro adicional. Con entrego de Cargo Expreso, tus envíos urgentes de hoy para hoy están a un solo clic de distancia. Para más información, entra a www.entregoapp.com y descubre el futuro de la mensajería en Guatemala. Todo lo que necesitas en mensajería en Guatemala está en la nueva app Entrego. Con el respaldo y la garantía de Cargo Expreso puedes tener todos tus envíos a un clic de distancia. Envíos seguros y confiables gracias a Entrego. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar te daré los eventos motorizados a los cuales no puedes faltar. Ya volvemos. ¡Yo me la llevé! ¡Llévate tu moto con seguridad! ¡Llévate tu moto, llévatela ya! ¡Crédito al chilazo en BRC! ¡En 30 minutos con tu DPI! ¡Crédito al chilazo, sí! ¡Tu moto te espera en BRC! ¡Crédito al chilazo solo con tu DPI! ¡Busca tu mototienda más cercana! ¡Crédito al chilazo, sí! ¡Busca tu moto, sí! ¡Busca tu moto, sí! Cuando hablamos de resistencia, en giro decimos Down 125, en la India le dicen la indestructible. Para comprobarlo participa en nuestro reto y podrás ganarte 3 motocicletas. El reto ya lo conoces, las 24 horas con la indestructible, donde 5 equipos de 3 participantes cada uno montará la indestructible por 24 horas sin parar. El equipo que al finalizar la competencia logre un mayor kilometraje se ganará 3 motocicletas. Además, todos los participantes se llevarán un equipo de seguridad completamente gratis. Para participar debes completar la inscripción en nuestro sitio web www.laindestructible.com Y luego pedirle a tu familia, al chino, al gordo, a la flaca, al chico, al conozco, a la chave, a la licha, y a todos los que puedas que voten por tu equipo. Los 5 equipos que obtengan la mayor cantidad de votos podrán participar en el evento. Las votaciones estarán abiertas del 11 de enero al 10 de febrero. El reto se llevará a cabo el 24 y 25 de febrero en el autógrafo Pedro Cofiño. Giro Down 125, la indestructible. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en las oficinas de una de las marcas consentidas de Pasión por las Motos. Hablamos de Motul y nos acompaña nuevamente Sucel Serrano. Bienvenida a Pasión por las Motos. Sucel, ya es de nuestro conocimiento que Motul nos ofrece una amplia gama de productos para el cuidado de las motocicletas. ¿De qué producto vamos a hablar hoy para que nuestros televidentes lo conozcan? Claro que sí, Sara, mucho gusto de tenerte acá. En esta ocasión vamos a hablar de dos gamas, la gama Tecno Sintés de Motul que es el 5100 y la tenemos disponibles en viscosidades 10W30, 10W40 y 15W50. Además tenemos la gama 100% sintética que es la gama 7100 y esta la tenemos disponibles en viscosidades 10W40, 15W50 y 20W50. Excelente, es importante que los dueños de sus motocicletas sepan que fluido va para su motocicleta. Así es, nosotros les recomendamos que se guíen por lo que le dice el manual de usuario o bien en la página de Motul que es www.motul.com. Hay un asesor de lubricantes, ingresan la información que la página les va pidiendo y luego la página les despliega la información de todos los fluidos. Excelente, ya para concluir, estamos ya por iniciar la activación de servicios completamente gratuitos de Motul. Así es, estén pendientes en nuestras redes sociales, búsquennos como Motul Guatemala, ahí se va a estar dando la información y estas activaciones son a nivel nacional, comienzan a partir de la segunda semana de febrero. Perfecto, así que ustedes ya lo saben, pendientes de esta información, muchísimas gracias Usel y nosotros debemos continuar con más de Pasión por las Motos. Es momento de presentarles nuestro calendario motorizado con las actividades a las que ustedes no pueden dejar de asistir. La primera de ellas es el sábado 3 de febrero, será la gran caravana del zorro. El punto de reunión es en la plaza central y la hora de partida será a las 7.30 de la mañana. Continuamos con la siguiente actividad y será el 3 y 4 de febrero. Esta es la primera fecha del motocross infantil en la pista Años Maravillosos. Nuestra siguiente actividad se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero y será la aventura Ischil con José Pinto. Este es un evento para motos de doble propósito y pueden obtener más información al número 3051-9060. El 17 de febrero es la próxima travesía extrema en San Arate y pueden tener más información al número 4018-7487. Recuerden que si quieren anunciar su evento con nosotros es totalmente gratis. Solo envíanos vía inbox a través de nuestra página de Facebook Pasión por las Motos Guatevisión la información de tu evento y aquí lo estaremos anunciando. Inicia tu 2018 con lo mejor de Articat, los modelos Proler 500 y HDX Crew 700. Ambos UTBs pueden ser de uso recreacional o de trabajo. Tú decides. El Articat HDX Crew 700 es un motor con 695 centímetros cúbicos refrigerados por agua con capacidad para 6 personas. Tiene 1.000 libras de capacidad de carga y es transformable a plataforma y elevable para facilitar la descarga. Cabe destacar que es el modelo más nuevo y novedoso hasta los momentos con una suspensión totalmente independiente. El Articat Proler 500 tiene un motor monocilíndrico de 443 centímetros cúbicos y es refrigerado a través de agua con una suspensión totalmente independiente y un medidor digital de potencia deportiva. Si quisieras conocer o adquirir algunos de nuestros modelos te invito a que nos visites acá en Paseo Callalá en el edificio P2 en los locales 105 y 111. También en Noclamall en el tercer piso al lado de los Cines O en Zona 10 en la Avenida Reforma. El próximo mes de febrero Guatemala será sede de uno de los eventos más importantes de todo el país. Expo Motriz y por supuesto Pasión por las Motos será uno de los patrocinadores. Así que presta atención a la siguiente nota para que puedas asistir con toda tu familia. El pasado jueves 18 de enero se anunció la realización de la Expo Motriz, la feria de negocios pionera de este segmento de mercado en Centroamérica. Este evento se llevará a cabo del 23 al 25 de febrero del 2018 en el Parque de la Industria de la capital guatemalteca. Para esta ocasión se estarán realizando por primera vez subastas presenciales, donde los asistentes podrán comprar mediante este sistema vehículos, repuestos, accesorios e insumos del campo automotriz. Estas actividades estarán a cargo de la empresa Mega Subastas, reconocida a nivel internacional en el campo de las subastas y se realizarán los días sábado 24 y domingo 25 de febrero. Expo Motriz presenta la oferta de 100 empresas que representan a más de 500 marcas y que en su conjunto pondrán a disposición de los asistentes arriba de 250 mil productos para carros, motos, transporte pesado, mantenimiento y reparación de flotillas. Hola, mi nombre es Fernando Lobo, presidente del comité organizador de Expo Motriz 2018. Evento que se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de febrero en el Parque de la Industria. Los esperamos, tendremos actividades interesantes de poder ver, así como una oferta de todo lo que es los insumos de la industria motriz que necesitamos luego de adquirir un vehículo nuevo usado. Además, contaremos con la tercera caravana de comotriz, con la presencia de motoclubs de trascendencia, de mayor relevancia y de cilindrada alta. Invitamos a toda la motovelocidad y a la comunidad biker a que nos visiten en viernes, sábado y domingo. Tendremos también food trucks, tendremos también conciertos para poder disfrutar con amistades y familia. Yo vivo la pasión por las motos. Te invitamos a que te acerques a la red de distribución itálica, ya que encontrarás atención personalizada, soporte técnico y, por supuesto, las mejores promociones. Y ya está lista la playera oficial de la Caravana del Zorro 2018, así que nos trasladamos con el comité organizador del evento que nos amplía la información. Buenos días señores, mi nombre es Amílcar Morales, estoy aquí ya listo comprando mis seis playeras para hacer la peregrinación en motocicleta el día sábado 3 de febrero, esperando en Dios que la visita sea de una manera sana, por seguridad de todos los motociclistas y sobre todo de todas las familias que nos esperan de regreso en casa. Mi nombre es Amílcar Morales y vivo la pasión por las motos. Amigos, me dirijo atentamente a ustedes, los peregrinos motorizados, que vamos a estar el 3 de febrero en la plaza central partiendo para la ciudad de Esquipulas, indicándoles que ya estamos aquí en FPK distribuyendo las camisas oficiales para el evento. Aparte de eso amigos, quiero recordarles que ya en Esquipulas ya se montó un sistema de seguridad en el cual va a estar protegida la ciudad de Esquipulas de tantos vándalos. Por lo consiguiente, no se va a permitir el parqueo en la calle Quirocataño, no se va a permitir a un costado de la iglesia, no se va a permitir ninguna actividad en la noche, todos los espacios públicos están cancelados. También el campo de la feria va solamente para un parqueo, la abadía ya proporcionó dos áreas para poder acampar para todas aquellas personas que no tienen hotel. Los que ya tienen reservación de una vez a entrar a Esquipulas, a alojarse y luego que estar a pie porque la Quirocataño va a ser vía peatonal, no se va a permitir circulación de ninguna motocicleta. Así mismo también se anunció por parte de la Municipalidad de Esquipulas que desde el viernes a las 6 de la tarde, para el domingo a las 6 de la tarde, no se va a permitir la venta de alcohol. Así es que amigos, respetemos las leyes, protegámonos, no excedamos velocidad, recordemos, no niños en los tanques, no se va a permitir tampoco circular sin casco. Esta es la camisa oficial que todos los peregrinos zorros vamos a portar en este año. Como siempre va a llevar su seguro de vida, el cual nos va a permitir en un momento dado, Dios no lo quiera, tener este apoyo. El valor de la camisa es de 55 quetzales, como siempre apoyando a la educación en Guatemala. Mi nombre es Edi Villadeleón y vivo la pasión por las motos. Hola, soy Tito González. Estamos hoy aquí en Provial, ya con la convocatoria muy buena del voluntariado que va a participar en la seguridad de la caravana. Yo pienso que esta vez vamos a sentar un nuevo precedente, porque el voluntariado va a estar repartido en toda la caravana en el mayor lapso posible para que puedan ser los ojos de Provial y las autoridades y puedan avisar de cualquier incidente que consideren que sea dañino y que pueda presentar algún peligro para el buen desenvolvimiento de la caravana. Estamos muy contentos y desde aquí le hago un llamado a todos los motoristas. Mucha, por favor, esta es una peregrinación, no es una competencia. Vayamos en paz para poder regresar en paz. Utilicemos nuestro casco protector, utilicemos nuestro equipo protector, no sobrecarguemos las motos. Si ustedes piensan que esta es una diversión y que ya se van a ir a divertir, ya no lo piensen más. Mejor no vayan, porque esta es una peregrinación y el objetivo de esta caravana de 2018 es volver a lo que fue en sus inicios la caravana del zorro. Así es que, amigos, los que quieran ir los vamos a recibir bien, bien, pero eso sí, tienen que ir con todas las de ley porque las autoridades van a aplicar la ley ahora. Percy Mogollón, director general de la Dirección de Protección y Seguridad Vial. Esta caravana en su 57 edición, la peregrinación hacia Esquipulas, de todos los motociclistas que van a este templo con la fe de ir a ver a Cristo Negro, ya estamos las autoridades tomando los controles y haciendo todas las acciones necesarias para que, primero Dios, no se tengan accidentes que lamentar. Y dentro de las recomendaciones está que está totalmente prohibido que vayan más de dos personas en motocicleta de dos ruedas, totalmente prohibido que vayan niños en los tanques de combustible, en las parrillas o en medio de adultos. Asimismo, está prohibido también lo que es el consumo de alcohol mientras se conduce. Y queremos recomendarle a todas las personas que van a viajar en motocicleta que revisen sus motos, que vean el aceite, que lleven a su servicio para que éstas estén en óptimo estado, que cambien llantas si es necesario. Asimismo, también de que el día de la actividad respeten a los demás usuarios de la vía y traten de transitar en una forma ordenada, que está manteniendo los límites de velocidad para no ocasionar ningún percance vial. Bien, amigos, estamos finalizando esta reunión, la cual tuvimos con la presencia de la PNC de Tránsito, el señor director de Provial, el cual dieron su mensaje en lo que es la prevención y todo el sistema de seguridad que se va a desarrollar aquí en la capital, en el transcurso de la ruta hacia Esquipulas, para que toda la caravana viaje con toda la confianza de que tenemos personas empeñadas a que todo se desarrolle como Dios manda. Yo les pido a todos, por favor, que tengamos la observancia de utilizar nuestro equipo de protección, de no sobrecargar a las motocicletas, de no ingerir alcohol, de no llevar niños en los tanques y sobre todo, recordemos, las responsabilidades de todos. Gracias. Mi nombre es Edi Villadaleón y vivo la pasión por las motos. Visita la agencia Pasión por las motos, una agencia 4x4, en donde encontrarás los más recientes modelos de Yamaha. Y ahora las nuevas motocicletas Ural. Además, una gama completa de accesorios de la marca Fox, Acervis, Cascos Shaft, Cascos Fulmer y llantas para ATVs y UTVs de la marca Maxis. Además, ponemos a tu disposición un taller especializado en 4x4. Te esperamos en el kilómetro 22.5 Carretera El Salvador, Centro Comercial Ecoplaza, Local 7. Más información al 66-69-9922. Se nos agotó el tiempo y nos tenemos que despedir, pero antes les recordamos que pueden obtener su periódico Pasión por las motos disponible en todos los departamentos del país. Lo pueden encontrar en tiendas de motocicletas, gasolineras o restaurantes de prestigio. Y no olviden que es completamente gratuito. Les recordamos también nuestros programas todos los sábados a las 9.30 pm, nuestro programa de estreno. Y su repetición el domingo a la 1 am y 4 pm, por supuesto, por Guatevisión. Soy Sara Guerrero y esto fue Pasión por las Motos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!